Hola, buenos días a todos, todas y todes, ¿cómo están? Es muy lunes, se siente el cuerpo, pero muchas gracias por estar hoy, por iniciar nuestro webinar número 19, espero no equivocarme, si me equivoco en el chat siempre me van a decir que es uno más, si no. Espero que estén iniciando muy bien, tengo muchos colegas que me están escribiendo por mail avisándome que no llegan porque están tomando examen, o están en una clase, etc. No se preocupen, esto ya saben que se graba y se comparte, así que si no pueden estar en el vivo, siempre está la otra forma de presenciarlo también. Buenos días para Tere, para Walter, un gusto comenzar de vuelta esta semana. Antes de pasar la posta y presentar a nuestra invitada de hoy, especial, que aparte es una invitada que no se perdió ningún webinar, podría decir, desde el inicio. Asistencia perfecta. Totalmente, asistencia perfecta. Quería recordarles, para quienes se suman por primera vez, que hay algunos colegas que se inscribieron ayer y se están sumando hoy, que esta es una iniciativa que surge por parte de la Universidad Nacional de Quilmes Virtual y Wikimedia Argentina. Estamos coordinando las caras visibles que ven acá, que son Walter Campi, María Teresa Lugo y yo, Luisina Ferrante, por parte de Wikimedia Argentina, pero hay un montón de gente que está detrás, que hace posible que esto funcione, que siga, que enviemos los mensajes por Zoom de forma activa, que podamos estar un montón de personas conectadas, hay muchas cosas que están por detrás y muchas personas que sin esas personas sería difícil poder sostenerlo de esta manera, y querría nombrarlas ahora, porque voy a tomar el ejemplo de Walter, de nombrarlas previamente, así todos podemos conocerlas. Les agradecemos muchísimo a Diego Restucci, a Mariela Poggi, a Marcelo Aceituno, a Magalí Sánchez, a Florlo Iácono, a Tomás Marqueta, a Florencia Guastavino, a Nicolás Greco y a Constanza Verón, que son compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, tanto de la Universidad de Quilmes como de Wikimedia Argentina, que están acompañando cada detalle de estos encuentros. Así que sin más, le paso la palabra a Tere para que la presente a María y podamos disfrutar de su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? A todos, a todas. Hay cuantas cosas, ¿no? En este chat, en esto que nos pasa, en este acompañamiento que nos hemos inventado, ¿no? Para transitar la pandemia menos solos, más acompañados, compartiendo incertidumbres, pero también compartiendo cosas que nos van pasando, en el aula, cómo estamos intentando acompañar a nuestros estudiantes, a nuestra familia, y todo esto que está ocurriendo. Quería tomar, antes de presentar a María, estuve leyendo un reportaje en Página 12, al filósofo de modas coreano, Byung-Chul Han, y quería comenzar hoy con esta idea, ¿no? Con esto de poder aprender algo de todo lo que nos está pasando. Yo sé que es difícil, que estamos inmersos en una especie de vorágine día a día de lo que va ocurriendo, pero creo que también está bueno que podamos, creo que este espacio, una colega decía que esto es como un recreo, yo diría que es como un recreo, porque hay algo de placer en lo que hacemos, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Todos. Ustedes, nosotros. Pero también hay algo de poner un paréntesis, una hora donde podemos compartir y pensar en algo que vaya un poquito más allá del momento, del miedo, de la angustia, de todo lo que va ocurriendo. Y yo creo que valoro mucho estos espacios que nos hemos inventado, porque digo la palabra correcta, es inventado, y alguien preguntaba que no se termine, que no se acabe, ¿no? Y yo preguntaba también, ¿cómo vamos a seguir, no? Porque estamos pensando algunas cosas con los compañeros, pero digo, ¿qué hacemos con todo esto? Así que, bueno, recibimos sugerencias también, y vamos a tratar de ver qué hacemos con esto. Y el filósofo coreano traía algunas ideas que quiero compartir con ustedes. La primera es que la pandemia no es solo un problema médico, ¿no? Sino que lo que nos está pasando es un problema social. Y parte de lo que estuvimos compartiendo en los 18 webinares anteriores, además de lo que hacemos en paralelo y que seguimos en redes sociales, yo aquí en este grupo tengo varios de mis alumnos en la Universidad Nacional de Quilmes que están siguiendo el webinar. Esta idea que atravesó muchas de estas conversaciones que hemos tenido, que tiene que ver con cómo mostró la desigualdad y las inequidades. Que la pandemia puso en evidencia cosas que ya sabíamos, pero que se han magnificado, y hoy tienen la emergencia y la urgencia de salvar las vidas. También en el reportaje, que se los recomiendo, habla de esta vigilancia biopolítica que también se está discutiendo en Argentina, especialmente en estas últimas semanas, con algunas de las aplicaciones de seguimiento. Esto recomiendo también que lo pensemos y lo miremos, ¿no? Porque me parece que es parte de esta idea de cómo, de la presencia del Estado, y es un debate que hay que llevar adelante en relación con las tecnologías. Tengo mi opinión, ya la daré el miércoles que voy a tener el espacio, pero creo que este es un debate que como educadores nos tenemos que también meter y dar. La tercera cuestión que me pareció muy relevante de este reportaje es esta idea del virus como un espejo que muestra en qué sociedad vivimos. Nos muestra algo diferente, por eso esta idea de magnificar, que yo creo que acá ya Alicia Suárez lo está compartiendo, y que se llama La muerte no es democrática. Esta idea de las desigualdades y las inequidades. Y que va a tener un correlato con las brechas digitales, que tanto venimos discutiendo en estos encuentros, con las brechas pedagógicas, y ahí llego, ¿no? Esta idea del Estado, el posicionamiento del Estado para poder hacer frente a lo que nos está ocurriendo. Y él dice algo que me da el pie para presentar a María en relación con la educación y con lo que hacemos, que es el riesgo es perder el sentido de la buena vida. Y a mí me gusta pensarlo desde ese lugar, además de muchas otras implicaciones económicas, sociales, la falta de trabajo, la precarización del trabajo, y todo lo que está ocurriendo con esto y lo que va a seguir ocurriendo, la pospandemia, como estamos nombrando a lo que viene. Pero este riesgo de perder el sentido de la buena vida me dio para pensar que el riesgo también es perder lo que es una buena educación. Y que esa buena educación que tantas veces hemos conversado antes de la pandemia, que parece que fue hace tanto, pero hace tres meses atrás, nuestro debate era otro, que va a tener que ver no solo con medir o trabajar con indicadores, sino también poder superar una mirada que apunte a una visión mucho más integral de la calidad educativa, y una mirada que tenga mucho más que ver con la diversidad, con reconocer estas identidades diversas, con pensar en definitiva un proyecto de vida para nuestros adolescentes, lo digo siempre, uno de cada dos adolescentes en la Argentina es pobre, y en este pensar el proyecto de vida, lo estoy pensando desde esta inserción colectiva en el mundo del trabajo, para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, y qué va a implicar eso. Este es un tema que nos quedó pendiente en estos webinares, esta cuestión fundamental, y no estoy mirando el chat, porque quiero mirarlos a cada uno de ustedes, me parece que es un tema candente, y que vamos a tener que revisar en relación con estos jóvenes, y estos adolescentes, y el mundo del trabajo. Y en definitiva pensar, esto que tantas veces hemos hablado, de una educación para la formación ciudadana. ¿Qué ciudadanía va a ser posible? ¿Cuál es este futuro compartido, esta construcción colectiva de futuro que tanto venimos hablando en los encuentros? Y pensaba en estas cosas, quizás este fin de semana, para mí fue un fin de semana más duro, el tiempo, todo lo que va ocurriendo, va generando emociones diversas. Pero creo que ya pensar la pospandemia, me parece que nos va a permitir, también revisar estas cuestiones, que tantas veces hemos hablado en los foros, en los espacios de colegas, en las universidades, en los institutos, y que hoy cobran una actualidad muy fuerte y muy urgente. ¿En qué mundo vamos a quedar cuando esto termine? Y yo creo que ese mundo que vamos a tener, va a tener que ver mucho con las decisiones que tomemos a partir de estos momentos. Creo que no es ingenuo estos pensamientos, y esto que está pasando, y tantos pensadores pensando cuestiones, revisando el tema de la brecha de género en la emergencia y en la pandemia, por ejemplo, que está pasando con las mujeres, con el trabajo de las mujeres en las casas, hoy tratando de sostener, bueno, tantos temas, y todo cruzado, voy a plantearlo porque estos temas que nos ocupan tienen que ver con la tecnología también, y vuelvo a esta idea, ¿qué sería hoy pensar, además de esta buena vida, una buena educación? Y con esto voy a darle la palabra a María, y la voy a presentar. Tengo la alegría de poder presentarla, es una colega muy querida, una colega que viene de un campo de las ciencias exactas, y que trae para nosotros, digo, muchos aprendizajes y muchas experiencias. María es doctora en química de la Universidad de Buenos Aires, y es especialista en educación y nuevas tecnologías de Flaxo. Su área de investigación es la inclusión de la tecnología en la enseñanza de las ciencias naturales. Actualmente es profesora del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, y trabaja en el Centro de Política Educativa de dicha universidad. Es profesora invitada en la especialización en educación en ciencias naturales en la Universidad de San Andrés, y dirige el programa de fortalecimiento de la Escuela Secundaria de Fundación Vos, y Fundación YPF. Además, es consultora en UNICEF Argentina, y tiene muchísimos más currículos, pero a mí lo que más me interesa y lo que más me gusta de María es que tiene esta combinación, como hablábamos de Valeria Kelly en el encuentro anterior, entre modelos conceptuales, entre teoría, pero también mucha experiencia de aula. Así que le voy a dar la palabra, agradeciéndole muchísimo la invitación, y que haya aceptado estar con nosotros. Así que bueno, adelante María, te doy la palabra. Bueno, muy buen día a todos, la verdad que es un honor estar acá, agradezco la invitación. Tere, Walter, Luli, es nada, impresionante estar acá en estos webinar, que alguno vi un poco de costado mientras cocinaba, o barría, debo confesar, pero es como dice Inés Dusserl, estamos por ahí todos en pantuflas mientras estamos trabajando. Nada, primero quería hacer como una mención a esto de los profes que están tomando examen, no dando clase, la escuela continúa, estamos en pantuflas, pero con la escuela funcionando, o sea que esos profes, supongo que se habrán quedado en su casa y están trabajando, como todos los demás, a destajo. Bueno, voy a presentar, poner la presentación. Bueno, cuando Tere me invitó a participar de los webinars, estuvimos charlando un rato, y yo lo que pensé que podía aportar por ahí es una charla de amigos, una charla de colegas, entonces llamé a mis amigos, que por suerte tengo buenos amigos, y les pedí que me contaran lo que están haciendo en sus aulas, qué es lo que les quiero contar yo a ustedes. Voy a hablar un poquito del nivel secundario, algo de aulas, aulas, en una forma amplia, tan amplia como que mis aulas están en Florencio Varela y yo estoy en medio de la capital federal, así de amplio el concepto de aula, algo de formación docente, y una pizquita de enseñanza y aprendizaje basado en proyectos, eso es como una chapita, nos interesó con Tere. Respecto al nivel secundario, voy a empezar contándoles lo que hace en la escuela media Rodolfo Walsh, la profesora Cecilia Ferrante, es profesora de química, la química es una ciencia experimental, y cómo hacemos, pensamos todos los que, los entes de química, cómo hacemos para hacer eso en remoto, más lento, Tere, ok, bueno, y Cecilia, con sus estudiantes de secundario, hace experimentos, entonces hacen experimentos, ahí les estoy mostrando uno, es un experimento muy sencillo, es agua de distintos colores, tiene distintas cantidades de sal adentro, con lo cual tiene distintas densidades, los chicos tienen que hacer su experimento, subirlo a un blog, opinan, los experimentos de los demás tienen un trabajo muy interactivo con ellos. Otro es Pablo Moro en el Holterschule, es un colegio alemán de Villa Ballester, Pablo es un genio, los hizo hacer una catapulta, yo me imagino a los padres de estos chicos de segundo o tercer año haciendo catapultas y haciéndolas funcionar en sus casas, los chicos tenían que hacer su catapulta, filmarse y después hablar acerca de la catapulta que hicieron, si funcionaba, si no funcionaba, cuenta Pablo cómo se ven los videos, mascotas que van a atrapar el objeto que vuela en la catapulta y el tema que estaban trabajando era el tiro oblicuo, entonces cuando los chicos hablaban de que tendrían que haber puesto el ángulo más alto o más bajo para que el objeto fuera más lejos, estaban trabajando con el tiro oblicuo. Y no sé si se debe ver el puntero, después tuvieron que hacer un análisis un poco más, ver los ángulos, el ángulo correcto para llegar a determinado lugar, bueno, un análisis un poquito más científico, digamos, de lo que tenían que hacer. Pablo también trabaja mucho con blogs con los chicos, trabaja en el Zoom, trabaja con ¿cómo se dice? con la pizarra del Zoom y con modelo. En el nivel universitario, una de las aulas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y quiero un pequeño momento para hablar de la universidad, nuestra universidad es una universidad que tiene nueve años, que está en Florencio Varela, que atiende a una población de la zona que cada vez se va extendiendo un poquito más, en este momento tenemos inscriptos para los cursos online a 26.000 estudiantes, esto es una cantidad, una proporción enorme de los estudiantes de la universidad y son estudiantes en muchos casos de la zona, que son, es una zona bastante carenciada, muchos de nuestros estudiantes estudian con el celular en este momento, muchos no tienen computadoras, hemos hablado de las desigualdades que hay, nuestra universidad decidió salir con casi 600 materias a la web que no había, con docentes que algunos teníamos experiencia, otras no, la verdad que no estaban los términos de referencia que nadie tuviera experiencia en subir clases a la web y de repente de un día para otro hubo que hacerlo, bueno, fueron 600 materias y ahí están. Y esta es una de las que, nada, lo que yo he visto de nuestra área, a mí me encanta, es Biología para Ciencias de la Salud, para el Ciclo Básico del Instituto de Salud, que es una materia que recibe estudiantes que van para un montón de carreras y tiene muchísima gente. La página web que armó, está armada por un equipo, está dirigida por Augusto Graillier y por Griselda Moreno y Verónica Fantini y Agustina Martínez trabajaron esto, se nota el trabajo de equipo, eso es lo que quiero decir, se nota el trabajo de equipo, el trabajo pedagógico, le han puesto unas horas de laburo a esto, solamente quería mostrar un poquito, es una de las semanas que hablan del ciclo de vida celular y en el cual llevan a los chicos, llevan a los estudiantes a pizarras afuera del campus y en los cuales todo lo que hacen se refiere finalmente al coronavirus. Todas las clases que armaron, los equipos docentes que este equipo de cuatro que les conté montó y le dio forma en el campus, todo va finalmente al coronavirus, que es algo que en el contexto actual engancha muchísimo a los estudiantes. Otra página que quiero mostrarles es la de química general que es la materia que estoy coordinando yo y acá lo que quiero mostrarles es cómo los recursos web nos hacen un diferencial respecto a estar en el aula. El tema era reacciones químicas, no pueden ser reacciones químicas complicadas, los estudiantes con nitrato de plomo yoduro de potasio es imposible en su casa, pero sí las pueden ver, eso es muy distinto a que esté escrita una ecuación. El trabajo con esto a mí me parece que da un diferencial que respecto a lo que decía Tere hace un ratito estaría buenísimo que fuera algo que se quedara y que sumara a lo que va a pasar después. Respecto a la formación docente les voy a contar como dos cosas, por un lado hay modelos que están concebidos para el aprendizaje y la enseñanza remotos desde el comienzo. Los modelos del Infod que yo ahora no les voy a mostrar pero ustedes los deben conocer bastante, algo del ISEP que es un instituto del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y algo de la Universidad de San Andrés. Y por otro lado quiero mostrarles modelos de rescate que son los que estamos haciendo muchos de un instituto de formación docente en particular que es el del 140 de General Pacheco que me parece que hay algunos estudiantes por ahí en este webinar que les manda saludos la profesora Gabriela Cucci Bueno, la Universidad de San Andrés está concebida el curso para la enseñanza remota con lo cual los recursos están pensados el lenguaje está pensado para ser así está pensado que no haya docentes sino tutores la situación es completamente distinta a una universidad a un instituto de formación o un colegio en la cual es el profesor no un tutor el que está del otro lado respecto al instituto superior de formación docente y técnica de General Pacheco la profesora Gabriela Cucci que no sé si se ve está ahí chiquitita al resto traté de taparles la cara perdón si me quedó algo que se note bueno da enseñanza a la física lo que me encantó cuando charlé con Graciela es que Graciela no está usando herramientas tecnológicas muy complicadas está usando el Google Drive lo que es potente es en la didáctica lo que está haciendo además de que usa simuladores y que usa videos lo que sea lo que está haciendo en la didáctica es muy potente por ejemplo me contó acerca de los estudiantes para probar tienen que entregar una planificación de una clase online de una clase virtual elige con ellos cuáles son los puntos importantes con eso ella arma una grilla y con esa grilla evalúan los estudiantes pares de los estudiantes y ella con lo cual es una retroalimentación y una metacognición o sea un análisis de lo que están haciendo riquísimo respecto a la enseñanza y aprendizaje basados en proyectos dos cositas les quería contar una es una experiencia el programa Voz y la Energía Secundaria de la Fundación Voz y Fundación YPF y voy a cerrar con el programa Planea de UNICEF Argentina en la provincia de Tucumán el programa Voz y la Energía está hecho en el marco de Transformar la Secundaria que es una organización de organizaciones en la cual participa Fundación Voz y también Fundación YPF UNICEF Argentina la OEI y varias lo que nosotros hicimos fueron proyectos de aula para el trabajo con la energía hicimos tres proyectos que están disponibles para ustedes pero en este contexto lo que quiero contarles es cómo trabajamos con los docentes con esos proyectos nosotros fuimos e hicimos capacitaciones de un solo día en distintas provincias y después de eso hicimos en la provincia de Córdoba con los súper técnicos y súper profesionales del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos que siempre los menciono porque realmente el trabajo con ellos fue maravilloso y súper exigente cuando hicimos un curso online para docentes que estaban en el aula que implicó que tomaran uno de los proyectos que nosotros habíamos escrito y lo contextualizaran en sus aulas los docentes debían durante el curso comprender de qué se trataba el proyecto en la didáctica en la disciplina y en la evaluación armar un proyecto nuevo porque lo nuestro era una hipótesis muy en general y ellos son los que conocen su aula sus chicos así mismos sus contextos tenían que hacer una planificación nueva de lo que nosotros proponíamos llevarla a sus aulas y después volver y hacer una nueva planificación analizando lo que había pasado y en este curso online usamos todos los recursos disponibles que teníamos con mucha intervención de la gente del ISEP usamos simuladores que queríamos y ocurrió que los docentes usarán después en sus aulas usamos también pizarras hablamos muchísimo de evaluación después de esto nosotros hicimos un curso un poquito más reducido en la Universidad Nacional de Quilmes que fue a fin del año pasado que llegó hasta ser la primera planificación sin que los docentes llegaran a la aula y publicamos un material que se llama material de apoyo a la implementación que está pensado para docentes que no van a hacer el curso docentes que están en lugares alejados que no tienen la posibilidad de enganchar cursos como estos y que está disponible pensando en los tres proyectos que hemos publicado finalmente quiero terminar con el proyecto Planea que es la nueva escuela para adolescentes que se está realizando que realiza UNICEF junto con el gobierno de la provincia de Tucumán este es el tercer año que trabajamos ahí hacemos proyectos que estamos construyendo junto con algunos docentes de las escuelas son docentes de aula es un trabajo maravilloso es súper exigente para nosotros bueno y de esto quería contarles una sola cosita nuestros proyectos no estaban pensados para el trabajo remoto sino para el trabajo en el aula con el docente presente los chicos trabajando en equipo una situación completamente distinta al llegar la pandemia tuvimos que agarrar la tijera cortar los proyectos adaptar a lo que pensamos que se iba a poder hacer los chicos metidos en sus casas los docentes en las suyas con una comunicación muy muy complicada en el tiempo que tardamos nosotros en cortar los proyectos y hacerles propuestas a los docentes los docentes empezaron ellos a mandarnos a nosotros resultados los proyectos que ya tenían lo que nosotros supusimos que no iba a ser posible que los chicos hicieran ocurrió ocurrió y lo hicieron y no sé si los profes de química podrán ver esto es simplemente un frasco que tiene virulana y tiene agua alrededor nada oxidando el metal y está subiendo el nivel de agua porque se consume el oxígeno bueno lo que quiero contar es que los chicos para nosotros fue como una sorpresa que los chicos pudieron hacer mucho más de lo que nosotros queríamos de lo que nosotros queríamos creíamos posible perdón y nada eso fue una gran sorpresa y nada y ahí la situación es como está haciendo en casi todo el país difícil con chicos que están estamos todos encerrados los chicos encerrados los docentes encerrados y con muy difícil acceso recibir es una satisfacción enorme para los docentes y para nosotros recibir estas actividades hechas por las aulas en las aulas perdón ya me puse nerviosa en las aulas estas aulas extendidas enormes que tenemos bueno para terminar quería quedarme con esta frase de que es la responsabilidad del educador provocar el deseado de aprender yo creo que sí que es responsabilidad porque además es un privilegio poder hacer eso me había quedado con esto que dijo Tere del riesgo de perder el sentido de la buena vida o de la buena educación a mí me parece que es así pero que tenemos una enorme oportunidad yo pensaba todo este trabajo que estamos haciendo online todo este trabajo no puede irse no se puede perder hemos trabajado tanto que tenemos que buscar la forma de que esto se convierta en una cosa más rica más blended más integrada con nuestra nueva realidad bueno muchas gracias gracias María hay un par de preguntas ahora le voy a pasar a Walter la palabra agradecerte muchísimo estas estas pinceladas de práctica y de realidad de lo que está ocurriendo y sobre todo la transmisión que haces de que es posible y que y que se puede inventar se puede ser creativo y sobre todo escuchar lo que los docentes y los estudiantes están necesitando y están proponiendo esta idea de la voz de los estudiantes y la voz de los colectivos docentes para poder también tomar eso y darle una vuelta y poder aprovecharlo bueno le paso la palabra a Walter si como no bueno me escuchan bien verdad el otro día había visto un meme de estos que están circulando y era una representación de la última cena que en particular están pasando muchos memes con la última cena es como si se hubiera vuelto de moda y me causó gracia porque justamente repetía este de si me escuchan como un pedido de confirmación de que el audio está llegando bueno tenemos más que preguntas muchísimas reflexiones de hecho bueno se acaba de sumar una pregunta que tiene que ver con simuladores ahí la voy a retener para no olvidármela sobre repositorios ¿verdad? pero antes de pasar a esta parte quisiera resaltar aprovecho la oportunidad ya que la tenemos a María José Levich del enorme trabajo que están haciendo los compañeros de la Universidad Jauretche en particular también resaltar en qué condiciones lo están haciendo ¿no? o sea realmente es una universidad que ha tenido unos problemas presupuestarios tremendos a partir de cierta interpretación de la administración del poder ejecutivo anterior sobre cómo distribuir el presupuesto y que implicaban algunos contratos programas que se vencían y que no pasaron a la planta definitiva entonces tuvimos el caso de una media de 160 docentes que estuvieron trabajando casi dos años sin cobrar salarios o sea en esas entre ellos María mira bueno en esas condiciones se han dado fueron las condiciones de producción de muchas de estas experiencias que están contando particularmente igual conozco muy de cerca porque son colegas de la rueda al equipo que está más cercano a lo que es el diseño y la implementación del campus virtual que es bueno mi amigo personal Evaristo Carriego que es un sinnúmero de bromas su CDN sobre este nombre porque bueno porque se llama igual que el poeta exactamente igual y tuve el privilegio de presentarle a Emiliano Zapata para que trabajara en una propuesta de educación a distancia que es un técnico de plataformas LMS muy reconocido en el medio bueno y tuve el privilegio de presentarle a Evaristo Carriego y a Emiliano Zapata bromas aparte felicito por el trabajo que está desarrollando la Universidad de Jauretche en particular y especialmente y con mucho cariño a Evaristo Carriego a Lourdes Ojeda y a Sofía Castillón que son el equipo mínimo que está coordinando gran parte de este trabajo obviamente no los únicos pero bueno el equipo mínimo sobre además bueno destacar el trabajo en común que estamos haciendo siempre con la Universidad de Jauretche la Universidad de Quilmes considera la Universidad de Jauretche tal vez injustamente digo porque tiene muchos méritos propios una hermana ¿no? pero bueno lo hacemos desde el amor ¿no? desde lo mucho que queremos o sea particularmente este trabajo en común que comenta María que hicimos entre entre varias universidades pero muy cercanamente Quilmes y Jauretche con la Fundación VOS y la Fundación IPF o por ejemplo todo el trabajo que se está haciendo en el CONUSUR que es un consorcio de universidades del CONURBANO Sur de Buenos Aires que estamos trabajando mucho y que estamos trabajando mucho juntos en este momento de pandemia estamos compartiendo ofertas estamos compartiendo cursos los estudiantes de grado de Quilmes pueden tomar cursos de la Jauretche los estudiantes de Jauretche pueden tomar cursos de Quilmes de la Universidad de Avellaneda también y lo triangulamos así que es una experiencia sumamente enriquecedora bueno sobre las preguntas me dejo de introducciones la primera que registré no era para María era para para la otra María para Tere la dejo picando no hace falta que la responda ya Tere pero tenía que ver con una invitación a polemizar un poquitito si cuando hablábamos de diversidad no deberíamos pensarlas en plural en términos de diversidades sino de diversidad ya la respondo tiene toda la razón así que no vale la pena polemizar listo bueno luego sobre la presentación en particular hay mucho pedido de carácter muy genérico y también de carácter específico sobre repositorios para obtener material principalmente de simulaciones hay un simulador en particular que preguntan que me da mucha curiosidad que tal vez no sea justo tu expertiz o tu campo disciplinar que tiene que ver con simuladores para lengua y literatura es una pregunta curiosa Eugenia pero bueno ahora la retomamos simuladores sobre bueno sobre sí tus campos disciplinares particularmente hay una bien reciente que pregunta sobre simuladores para biología sobre esto quisiera destacar que en el chat hay algunos compañeros y compañeras y compañeres que conocen de estos simuladores y que ya pueden empezar a compartirlos por escrito y compartir los links realmente también es una de las riquezas quiero decir hoy por lo menos y en lo que va de la presentación ya se han compartido al menos tres hiperlinks a material adicional que son muy enriquecedores y es parte de la riqueza de esto curiosidades sobre si todavía está abierto y se puede sumar alguna institución a este proyecto de Voz y la Energía que entendés María por el modelo de rescate y una pregunta muy específica de bastante difícil interpretación digo para responder rápido porque me imagino que debe ser muy diferente según los campos disciplinares tenía que ver con si hay algún tipo de bibliografía que pudiéramos compartir sobre el tiempo de atención recomendado para los estudiantes y particularmente si había alguna bibliografía que pudiéramos compartir o alguna literatura sobre esta temática sobre el tiempo de atención de los estudiantes y una de carácter muy técnico que era si los estudiantes de la última presentación habían filmado lo que habían desarrollado o si habían compartido solamente fotos y luego algo si podés ampliar sobre justo mira se sumó una más muy parecida a la de Voz y la Energía sobre Planea en Tucumán qué materias participan bueno así de carácter general igual dejamos el chat abierto por si se suma alguna preguntita más y podemos compartirla ¿sí? Perfecto buenísimo bueno antes que nada sí algo que me olvidé en la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional como en todas las universidades el equipo que hace que la clase esté en el campus es enorme está el equipo de Baristo que es el equipo de UNAS virtual además hay un equipo de gente de sistemas además están los equipos docentes y además están los estudiantes y gente que no y además están todos los equipos académicos y administrativos es un montón de gente poniéndole como mucha onda para que para que la cosa funcione y está funcionando está funcionando 26.000 personas subidas a la web de repente es una barbaridad y está funcionando y nosotros no tenemos más de exerción que siempre y la cosa los estudiantes están contentos están tan contentos como podrían estar trabajando en sus casas de una forma tan distinta así que bueno yo considero que esto dentro de lo que es estar en la pandemia ha sido un éxito respecto a Planea en Planea tenemos un equipo de lengua ciencias naturales que trabajamos en articulación física, química biología físico, química o lo especial son proyectos interdisciplinarios ciencias sociales lo mismo historia y geografía trabajan juntos tenemos matemática tenemos programación que eso lo hace la fundación Sadovsky espero no olvidarme de nadie espero no olvidarme de nadie en la presentación que después Luli les va a dar están en todos los grupos la UNICEF acaba de liberar dos proyectos de cada uno de los equipos así que ustedes pueden acceder usar con suyos adaptar cortar hacer lo que quieran con eso que son suyos los proyectos de voz y la energía también están publicados también son libres y también los tres proyectos y además el material de apoyo a la implementación la misma historia están para tocar cortar reformular deshacer rearmar lo que ustedes quieran respecto al modelo de rescate me acuerdo de una profesora de Tucumán que decía nosotros nos fuimos el viernes del colegio y el lunes estábamos encerrados en casa y tuvimos que salir como pudimos a rescatar lo que nosotros sentíamos que era escuela entonces bueno al principio y a nosotros también nos pasó creo que esto se ha hablado en todos los webinars pero más o menos fuimos como pudimos a rescatar esto eso se llama modelo de rescate un modelo que no tiene toda una planificación previa acerca de qué voy a hacer online qué imagen por qué voy a usar esa imagen qué simulador por qué en qué contexto cómo explico todo lo que hay detrás de ese simulador sino que ir a rescatar la situación y hacerlo como mejor uno puede respecto a la bibliografía del tiempo de atención de los estudiantes sí hay bibliografía yo ahora no me acuerdo la voy a buscar pero me parece que tenía que ver con el trabajo de Rodrigo Laje de Neurociencia algo escuché hace muy poquitito así que lo voy a buscar y se lo paso a Luis perdón María hay un un trabajo al principio de la pandemia en marzo que lo lo comentamos en algún webinar ya no sé cuál que es la coalición que se hizo de UNESCO UNICEF y bueno otras organizaciones que hablaba de unidades de aprendizaje para secundaria no más de 40 minutos y para primaria no más de 20 minutos ahora veo si encuentro el documento o si alguien lo puede buscar y subir es el de la coalición por la educación para el COVID-19 que está dando muchas recomendaciones y esa a mí me pareció que era muy buena recomendación primero para separar primaria y secundaria en cuanto a trabajo y esta idea de unidad de aprendizaje que no es solamente el tiempo que están en la pantalla sino también las propuestas que se están trabajando bueno respecto a los estudiantes supongo que se referirán a los de Pablo a los de la catapulta si se filmaron si se filmaron yo vi una de las filmaciones muy divertidas muy graciosas y lo que Pablo cuenta es que las vio junto con los chicos y que se reían juntos bueno nada la verdad que eso es muy bueno incluso hay algunos de los siempre las familias se meten los hermanitos se meten eso me parece pienso acordar a una profe de biología también que decía que ella le mandaba textos a los estudiantes para que le den a los hermanitos con lo cual hay varios problemas que se resuelven uno que hacen adentro de la casa los chicos grandes con los chiquitos otro el lugar en el celular el depositar en el celular el material esa familia por ahí tiene un celular tres chicos y los datos del celular son algo preciadísimo y además bueno comprensión lectora leerle al otro comprender las ciencias naturales me pareció fantástico y lo que me falta que dejé para el final a propósito es el tema de los simuladores que deben haber compartido yo perdón no puedo mirar el chat porque me distraigo pero la página de la Universidad de Colorado los simuladores de FET esos son maravillosos los están todo el tiempo reformulando y agregándoles funciones y cosas a mí los simuladores me encantan yo soy muy me encanta me resulta fundamental mostrar qué es un simulador y de ahí hablar de modelos en ciencia y ahí nos lleva a toda una aproximación epistemológica hacia la ciencia la enseñanza de la ciencia que para los estudiantes me parece fundamental desnudar hablarles de modelos decirles que mostrarles el modelo las moléculas no pueden ser de ese tamaño que no pueden tener otro comportamiento que no pueden deducir ellos comportamientos de algo que está armado a partir de eso sino que pueden en todo caso estudiar el modelo con el cual se armó ese simulador todo eso para mí no le quita el simulador sino que le suma muchísimo porque le suma la gente haciendo ciencia y el docente haciendo docencia en sí no sé Walter si la pregunta sobre voz y la energía si contesté lo que me preguntaban sí, sí entiendo que sí era acerca del acceso al material así que creo que sí María a mí me gustaría si podés profundizar la idea de aprendizaje basado en proyectos porque hay mucha confusión al respecto ahora se ha puesto de moda cuando bueno los que somos un poquito mayores sabemos que no es algo nuevo podrías por ejemplo dar un ejemplo desplayarte un poquito sobre sobre la idea sí les cuento un proyecto de los que subió UNICEF el proyecto se llama ¿Quién se robó el dinosaurio? y es un proyecto que está escrito para biología y química no me acuerdo qué año pero es del ciclo básico del colegio secundario por ahí lo tengo después les digo qué año me parece que es el primero este proyecto es es una historia que ocurre en el museo Miguel Lilio de la ciudad de San Miguel de Tucumán que es un museo precioso cuando haya aviones vayan a Tucumán a ver ese museo que es hermoso tiene fósiles de dinosaurios no solo reproducciones tiene fósiles entonces hay una historia en la cual se pierde desaparece uno de los fósiles y los chicos tienen cinco sospechosos y tienen que averiguar quién se lo robó el descarte de cada uno de esos sospechosos se hace tomando en cuenta contenidos disciplinares por ejemplo el fósil era una mandíbula qué tipo de dientes tenía ese fósil para lo cual tienen que averiguar si los dientes de los carnívoros los dientes de los herbívoros tienen que ir a la disciplina para encontrar la información para descartar el sospechoso por ejemplo si tiene o no tiene iridio el fósil entonces miden el iridio y tienen que ir a entender qué es el iridio qué es la tabla periódica qué es un elemento qué es el acabamiento radiactivo bueno entonces el proyecto que nosotros armamos es es como yo siempre digo es como un collar de cuentas tiene un principio tiene un final tiene un producto en este caso el producto es descubrir el sospechoso y hacer una noticia para el diario para el diario o para una radio o en el formato que los chicos quieran diciendo quién fue el culpable del robo pero para hacer eso para obtener ese producto tienen que recorrer las disciplinas que están en el diseño curricular los proyectos los que nosotros trabajamos siempre son así la palabra proyecto es polisémica uno tiene proyecto de casarse o uno tiene proyecto de no sé las escuelas técnicas suelen hacer cosas manuales es un proyecto también nosotros hablamos de otro tipo de proyectos fíjense que la presentación dice enseñanza y aprendizaje basados en proyectos la enseñanza también es en el formato del proyecto es todo abona a resolver esa situación Walter le voy a pasar la palabra a Walter para comentarios perdón una cosita más perdón respecto a los proyectos los proyectos que ustedes van a encontrar que hemos hecho con el equipo tanto los de Fundación IPES o Fundación Vox como los de UNICEF repito los docentes con los que trabajamos siempre deben estar faciliados son ideas son propuestas si este proyecto va al aula tal cual está hemos fracasado ese proyecto tiene que ser contextualizado en el aula en la cual está en el cual ustedes van a dar clase por profesionales de la educación que son ustedes ahora para hacer esa adaptación hay que fijarse que cuenta saca uno porque el proyecto tiene todo un hilo conductor si uno saca una cuenta fíjense que no caiga lo que viene después y por otro lado así como una pequeña cosita es la excusa para trabajar en la didáctica uno puede hacer un proyecto pensando en la didáctica de una forma muy tradicional y enciclopedista o uno puede hacer un proyecto un poco más indagatorio que es lo que estamos proponiendo ¿viste Walter? disculpame no, por favor al contrario todo lo que quieras agregar siempre es bienvenido aparte que en estas cosas así que hacemos nosotros tremendamente polifónicas donde esto se va enriqueciendo por los aportes que tiene nuestro disertante del día más el diálogo que establecemos entre LUL y Denise bueno Denise se disculpó y tenía otra actividad en la que nos dividimos ella fue una actividad y yo vine para el webinar y digo aprovecho la metáfora espacial del movimiento cuando en realidad no me moví de casa y entiendo que Denise tampoco bueno y Tere que el viernes lo estuvimos conceptualizando como que tiene un formato parecido al radial es súper importante que nos ajustemos y que nos corrijamos y que podamos ir construyéndolo que tiene un poco que ver también y también con este modelo que presenta María del proyecto y del proyecto que empieza a cobrar vida una vez que empieza a implementarse y se empieza a ajustar con los datos de la realidad es un poco también lo que nosotros hemos llamado en otros momentos en otros encuentros particularmente Tere lo había llamado de esa manera el codiseño estas cosas que se van construyendo sobre la marcha que básicamente un poco el proyecto es este es un lineamiento de carácter muy general que establece una serie de metas pero esas metas son un esbozo o sea se van construyendo luego también hacia el interior del aula y en el interior de la práctica y es un poco también lo que pasa en nuestro programa radial bueno periódico digamos ya no es diario pero casi quiero decir a ver no es diario la interacción con todos y masivamente pero si es diario el contacto que tiene el equipo de Luli con los participantes el equipo que tenemos todos con los organizadores con los disertantes así que en realidad sigue siendo un trabajo diario quiero decir o sea si bien es cierto que nos estamos encontrando hoy con María ya estuvimos trabajando particularmente Tere y mucho con María para llegar hasta este momento y esto es un poco el detrás de escena el detrás de las bambalinas así que bueno creo que que sí bienvenida a las interrupciones y si tenés dos, tres o diez más bienvenidas sean sobre todo por ejemplo esto a veces uno cuando dice las cosas en la emoción del momento y en la memoria del momento puede dejar muchas cosas afuera esto me pasó recién cuando hablaba del equipo de la Universidad Jauretche obviamente la Universidad Jauretche no son tres personas quiero decir tengo un vínculo muy afectivo y amoroso con estas tres personas pero es cierto que no se reduce a estas tres personas de hecho ninguna universidad se reduce a dos o tres personas visibles somos unos colectivos enormes en los que compartimos y participamos en la medida de lo posible y a veces y esto es algo que estamos extrañando todos y mucho y uno de los sentidos de estos webinares es el pasillo de la universidad por eso cuando alguien lo quiso asemejar a una capacitación si bien esto es muy muy enriquecedor creo que no es una capacitación por aquello y todo aquello que tiene de inorgánico pensaba también en esto mientras María daba respuesta a la cuestión del tiempo o sea ella nombró a Rodrigo Olaje Rodrigo es una persona con la que compartimos puente en la Universidad de Quilmes y que es muy probable que sea él el autor de esos textos porque él está trabajando en el laboratorio de cronobiología o sea que es el tipo de cosas que estudia en la Universidad de Quilmes lo mismo también otro que podría estar hablando de estas temáticas digo de gente cercana es Diego Golombek que todavía no entiendo por qué no lo invitamos podríamos invitarlo para uno de estos días a Diego o a Rodrigo es que estuvimos re mal tendríamos que haberlo invitado porque está al lado por eso no lo invitamos esas cosas nos pasan ¿no? mirá Walter no digas porque seguimos otra vuelta más claro hasta julio hasta fin de año claro bueno por ahí podemos empezar a considerar hacer un programa semanal tal vez un poquitito más largo perdón no no después lo hablamos bueno estas cosas ¿no? o sea este tipo de cosas que estamos tratando de sostener con este trabajo cotidiano que tiene que ver más con el contacto que con la cuestión exclusivamente académica y obviamente la excusa que tenemos es académica ¿no? o sea hemos citado hemos invitado han compartido con nosotros prestigiosos y van a seguir haciéndolo ¿sí? o sea no es que estoy decretando el fin de esto prestigiosos profesionales de cada uno de sus campos disciplinares algunos tal vez no tan prestigiosos como otros pero sí que tienen un reconocimiento dentro de la especificidad de sus temáticas o que alguno de nosotros sabe mira fulano aunque no lo conoce ni el loro está laburando esta cosa y la hace quiero decir ¿no? o sea a ver por ahí justamente María se acordaba de Rodrigo a Rodrigo lo conocemos quienes lo conocemos no es una estrella rutilante del firmamento de la cronobiología sin embargo los que lo conocemos sabemos que es un profesional súper respetable y muy sólido dentro de su campo disciplinar y realmente sabemos que si lo invitamos y acepta tendría muchas cosas muy enriquecedoras para compartir con todos nosotros también es cierto que se nos ha pasado a todos porque Rodrigo ha trabajado mucho también con la fundación Wikimedia a través de los proyectos de difusión científica en los que participa particularmente bueno nada en varias cosas pero por ejemplo una de las últimas que recuerdo en las que ha participado y mucho fue en Expedición Ciencia que es una cosa muy enriquecedora en la que están trabajando los chicos de nivel secundario básicamente son como campamentos en los que además de socializar hacen experimentos en medios naturales nada una experiencia muy rica por ahí googleen por ahí Expedición Ciencia porque es un encuentro maravilloso y sumamente democrático es muy lindo bueno nada esto perdón nombre por favor bienvenida en mi corazón Expedición Ciencia es una ONG que hace campamentos científicos para estudiantes mi hijo fue mi sobrina también y yo fui como guía es un momento para adolescentes espectacular se reúnen chicos de todo el país en una planta en Neuquén bueno cuando a mí me tocó justo había un volcán que había decidido ponerse activo así que fuimos a Córdoba hermoso hermoso y es así es un campamento científico con mucho corazón con mucha cuestión de sociabilidad y es hermoso 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 así que si bien hay muchísimas becas así que los que son por ahí profes de secundario anoten a sus estudiantes que es una experiencia increíble experiencia listo pasé el aviso gracias sí bueno esto esto justo lo que te decía María o sea esto lo estamos haciendo sobre la marcha y a veces sobre todo estos minutos del final salen bastante así o sea a pulmón de las cosas que nos vamos acordando de las cosas que vamos recopilando por ahí la que tiene por ahí una forma de exposición más organizada que yo le envidio profundamente es Tere Tere te arma y te arma un proyecto en 10-15 minutos y sale andando y eso me parece algo sumamente admirable es algo que respeto muchísimo de Tere la capacidad de organizar que tiene bueno no quiero aburrirlos más con mis divagaciones así que le voy a dar la palabra a Lule y a Tere para que empecemos a cerrar un poquitito pero destacar que en este momento se está debatiendo mucho sobre propuestas en el chat o sea no dejen de leer el chat el chat lo van a recibir por correo electrónico todos los inscriptos que son muchos más que los que vemos acá no recuerdo cuántos eran para la charla de hoy pero tenemos 310 personas conectadas simultáneamente 370 llegaron a ser sí y teníamos más de ¿cuánto eran? Luli eran 2000 inscriptos más de 2800 ya 2800 inscriptos de esta segunda serie fíjense esto por eso finalmente es muy importante porque lo registramos en formato video y recuperamos que lo hace la Fundación Wikimedia todo el texto y lo lo devolvemos a la comunidad o sea todo lo que está pasando no es solo lo que pasa en el formato video y audio sino también lo que está pasando en formato escrito que van a ver que hay un montón de links un montón de recursos y preguntas que nos quedan en el tintero y esto es algo que siempre le digo a mis estudiantes a veces es mucho más importante las preguntas que te llevas de una actividad que llevarte todas las respuestas ¿no? bueno eso muchísimas gracias María muchísimas gracias Luli muchísimas gracias Tere y les devuelvo la palabra yo voy a solamente a decir algo que me impresiona y es que si sumamos las dos series estamos casi en 4.000 inscritos ¿no? eso me llena de alegría y de fuerza para seguir adelante bueno yo quiero agradecerle a María mucho además de a todos mis compañeros quiero agradecerle mucho porque creo que estamos necesitando mucho de Marías que puedan mostrar ejemplos que puedan decir cómo hacemos y no solamente de grandes gurúes que en este momento sobran indicándonos lo que hay que hacer en la educación yo creo que tenemos que tener este equilibrio entre teóricos entre grandes popes de la educación y también mucho de cómo se hace y que yo quiero agradecerle muy especialmente a María cómo preparó y cómo eligió qué contenidos trabajar pero no puedo dejar de decir que creo que el sábado o el domingo no me acuerdo en Twitter Pablo Ramírez creo que fue planteó algo que me gustó mucho de la misma manera que Mariana Maggio habló de que esto era una tremenda movida y que vamos a tomarlo acá María Cecilia dice por más Marías en el sentido de el saber y el saber hacer que me parece que por ahí va la cosa y bueno vuelvo al fin de semana al fin de semana Pablo Ramírez creo que es planteó algo que me gustó mucho y que quiero traer y es él habló del momento Luli del webinar así que quiero traerlo porque efectivamente el momento Luli es importante para cada uno de nosotros porque sin ella no podríamos estar haciendo esto la dedicación que pone el acompañamiento que claramente se refleja en los comentarios pero me gustó mucho esto que él trajo porque evidentemente es importante el momento Luli para cada uno de nosotros ella yo les cuento porque además de todo es una persona muy modesta no debería pero bueno lo es ella nos avisa si es el lunes nos avisa el fin de semana cuál es el link nos acompaña nos ayuda además de a ustedes nos ayuda a nosotros a mí especialmente y yo valoro especialmente porque por ejemplo en el momento me manda el currículum del expositor para que lo tengan en nuestro chat interno así que bueno este momento Luli es este y es un gran trabajo que ella hace y que no quería dejar de decirlo porque creo que la educación está hecha también de muchas Lulis que acompañan que sostienen y que por ahí no están en digamos en el primer así en en la pantalla central muchas veces aunque ella sí lo está pero digamos muchas veces no están pero que acompañan y que realmente yo lo quiero decir porque me gustó mucho el momento Luli de cada webinar así que gracias a Pablo que tomó esta idea y la comparto con todos ustedes así que bueno nada más que eso quería decir claro Tere y ahora yo tengo que hablar y cerrar no es nada fácil bueno gracias yo hago esto porque amo hacer esto y porque lo hago con ustedes y porque creo que no es coincidencia sino que compartir este contexto de pandemia pensar la educación con todas estas personas obviamente pensarla con vos Walter con vos Tere con Denise la verdad que yo a Tere la vi dos veces en un aeropuerto y otra compartí una cena y a Walter a Denise y a Flor no los conozco y por Whatsapp ya son mis mejores amigos así que creo que esto también es también es un resultado de la pandemia por más que nos estemos sentando mucho en pensar las angustias para mí esto es algo increíble que genera también este contexto y por eso creo que como arrancó Tere el principio del webinar el riesgo es perder el sentido de la buena vida yo creo que en este caso en particular y con toda esta experiencia y proceso en específico en específico con lo que tiene que ver con estos webinars pero también en relación a un montón de experiencias que estamos llevando a cabo con otros colegas y articulando en general no estamos perdiendo el sentido de la buena vida y tampoco estamos perdiendo el sentido de la buena educación yo creo que la estamos transformando colaborativamente como decía Valeria y es súper importante así que muchísimas gracias Tere por tus palabras me vas a hacer llorar bueno María gracias yo doy fe que estuvimos el sábado a la noche mientras yo hacía pan casero y María hacía su presentación hablando de los recursos que iba a compartir así que todo esto es así en relación a los pedidos de los nuevos webinars no pidan más porque Tere entra y entró y nos lleva todo es como algo que sucede en paralelo también así que estén atentos porque siempre algo va a surgir un programa de radio no sé todo esto es posible en relación a lo que sigue el miércoles va a estar Tere así que vamos a estar escuchándola y tener que es tan lindo escucharla como decían muchas las personas en el chat y como decía Walter yo también admiro esa capacidad que tiene Tere de ser tan organizada en lo que dice y agradecerles a todos y todas hay unos compañeros que me están mandando que no les llegó el mail voy a chequear a ver qué está pasando pero no se preocupen que va a estar llegando porque veo que hay una cuestión también del colectivo que se envía los enlaces para que puedan participar y eso también es súper importante recordarles que termina el 29 de mayo esta serie de webinars que se extendió hasta ese día van a estar recibiendo hoy la información de quiénes son nuestras invitadas para cerrar también súper interesante y creo que no me olvido de más nada hasta aquí me despido y mañana en la tarde vamos a estar enviando el enlace para el webinar de Tere y todos los videos más este incluido descargado y grabado en el canal de YouTube de Wikimedia Argentina y en el de la Universidad de Quilmes también bueno hasta aquí muchísimas gracias no sé si Tere igual te hay quien decir algo María muchísimas gracias un placer escucharte y gracias a todos por estar gracias María gracias gracias a todos chao